Es obvio, lo sé, tú también lo piensas, baby Ya hemos salido varios meses y se ve que lo sentimos, baby Sabemos a dónde vamos a parar Y, 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 y Estamos a un paso pa' publicar ¿Quién es el primero que se va a lanzar? ¿Por qué tú? Como para mostrarte en todas mis redes sociales Y yo estoy como para darte promo y no a los comerciales, ey ¿Por qué juguemos sin triga? Y nos ríamos de la vida Cuéntame qué hago, ¿será que posteo primero? Y nos hacemos oficiales Si era papel y que diera Así fácil que salvemos el problema Y si yo gano tu botea Si tú pierdes tu monta mi fanto fea Yo te quiero si no lo dieras Quiero echármelas Que todo el mundo sepa que tengo un bonbon shot Tenga mami rica en la saciedad Pa' todas las niñas que están detrás Este flaco ya no está Porque tú Tú estoy como para mostrarte en todas mis redes sociales Y yo estoy como para darte promo y no a los comerciales, babe ¿Por qué juguemos sin triga? Y que todo el mundo nos siga Cuéntame qué hago, ¿será que posteo primero? Y nos hacemos oficiales Ay, 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 mami, ay, 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 ay No, 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 y baby, ya, 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 ya Entonces dime, baby, seré que posteo primero Y nos hacemos oficiales Come on, hey, una broma Que lo hemos sentido, oh, y nos dejamos de la vida